Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ya están en su programa, sí es ahí la neta México, así que un placer estar aquí con todos ustedes hablando de este tema tan interesante, porque no nada más vamos a hablar acerca de protección animal y lo que siempre nos están comentando, sino ya vamos a tener aquí un invitado que pues no es una persona, sino también sabe del tema, así que antes que nada quiero saludar a Oralia Núñez. Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Nosotros aquí muy a gusto empezando este programa de día viernes. Aquí miren, tenemos aquí a Freud, ya nuestra mascota oficial y bueno, pues aquí va a estar con nosotros presente una muy buena temporada, hoy es de aquí pa' el real. Así que como dicen, de aquí pa' el real. Y bueno, así que vamos a que pase nuestro invitado, un aplauso para Osito Pimpi. ¿Dónde está? Pues aquí se está escondiendo que le da pena, como que no sabe de qué hablar. Ay mira, aquí está, ya vino muy guapo con su camisa y toda la cosa. Yo siento que es guapo, nada más que hoy viene, bueno, un poquito arrugado, pero viene. Viene muy guapo, ¿eh? Ya te metieron, ¿o qué? Hoy que estaba acá atrás de las bambalinas, esperando a que me anunciaran y se me fue. ¿Se te fue? Sí, pero ya está bien. ¿Cómo estás Pimpi? Yo estoy muy contento, muy acalurado, de repente estoy, pues, pues ya me estoy moviendo famoso, creo, porque me están invitando a muchos programas. Muchísimas gracias por la invitación. Oh, mira, ya nos vas a dar hasta autógrafos y toda la cosa. Pues a lo mejor un autógrafo no, pero sí un dibujo para que me iluminen. Ah, bueno, perfecto. Eso me gusta. Chocada. Y bueno, también mencionar que hace rato estuvimos en el top 5 mencionándolo y bueno, si es ahí está en el quinto lugar. Felicidades. Y tú, cuéntanos. ¿Y yo qué? Ya vamos a empezar. Es que no me he enterado y estuve ayudando a unas amigas ardillas a construir su casita en un árbol y entonces, no sé, no he estado viendo redes sociales el día de hoy. Bueno, pregúntale a Ángel Guardián cuando lo veas. Uh, mañana. Mañana. Sí, mañana. Ahí lo checas, por favor. Muy bien, muchísimas gracias. Va, que va. Entonces, antes de empezar, queremos decirles que este tema va a ser acompañado con Osito Pipi para que él tiene más experiencia en la cuestión animal. Tiene muchísimos amiguitos que también nos van a ayudar a explicar todo esto, porque también queremos hacer mención que ahorita sí está un tiempo un poco fuerte, un poco complicado, difícil por la cuestión del coronavirus. Entonces, sé que muchos están diciendo que tomen su distancia, que estén en casa, pero lo malo aquí es que aunque uno estornude, que se le quedan viendo muy feo. Sí, uno tiene alergia normalmente en estas épocas del año. Sí, sinusitis también tiene. Y entonces sí se vuelve un poco complicado cuando sin querer, bueno, pues tienes que estornudar y toda la gente se aleja completamente de ti. ¿Tú qué opinas, Pipi? Un saludo para Susana, que no sé quién sea, pero la nombran mucho estos últimos días. Sí, ¿Susana a distancia? Ah, ¿Susana a distancia? Sí. Ah, ok. Bueno, pues yo ando muy bien. Un poco molesto, la verdad, porque de repente dicen que los perritos y los gatitos pueden transmitir las enfermedades de este tipo, y esto no es verdad. Así que no deje correr rumores, no se informe mal en las redes sociales y mejor escuche información que sea importante. ¿Y cómo identificar los medios o las noticias que realmente son falsas y cuáles son las verdaderas? Es mejor que usted cuente con las fuentes principales y las fuentes que son confiables, como de aquellos periódicos importantes, a nivel internacional importante, y no se deje guiar nada más por videos que se arman por ahí en las redes sociales, o información de noticias, que son páginas que luego a plena vista se nota que no son verdaderas. ¿Ustedes pueden identificar un poco más? Así es, normalmente siempre ahorita en Facebook y en todas las redes sociales se puede ver cualquier cantidad de comentarios, todos te los dan como datos exactos, correctos, pero luego te suenan como muy reales. Entonces, y como siempre, al fin y al cabo, a todos lo que tiene que ver con los animalitos, les echan toda la culpa, si no es el murciélago, son los perritos, si no son los gatos, si no son los cerditos, los ositos, hasta los osos, ¿ya ves? Sí, son bien exagerados. Entonces sí se vuelve bastante complicado. Así es. Ahorita, perdón, un paréntesis, Carlos Alexis nos está viendo, un besote también, Jorge Loyola, un besote. Comparte la transmisión. Sí, sí, compartan. También compartan, y también Ian nos está viendo, también muchas gracias por vernos. Quiero mandar un saludo precisamente a los de Neurona 6.6, a Reynia, por favor. Así que también. Se les extraña, chicos. Así es. Se les extraña también un saludo. A los chicos productores de radio. A los chicos productores de radio y a todos también de Neurona que nos estén escuchando, viendo, pues también. Ellos no los extrañan. Ellos están con Susana. ¿Sí? ¿Tú sabes? Sí, yo creo que sí. Pero aún así. Pero sí nos extraña. Pero son nuestros fans. Ah, bueno, sí, sí. Nuestros fans es eso. Sí, nuestros fans es eso. Bueno, para esto también, Pipe me dijo que les habían mandado un mensaje a su celular. Ah, sí, ayer me llegó un mensaje a mi celular. El día de hoy lo dejé en casita. Y me mandaron un mensaje para todos los niños para que sepan qué es el coronavirus. A ver. Sí, mi amiga La Mariposa, Nacho, principalmente Leta y este proyecto que se llama Wowlandia, donde nos explicarán, pues para todos, sobre todo los papás y los niños, qué es el coronavirus. ¿Les parece si lo vemos? Vamos. Así que veámoslo. Hola, humanos. Seguro que ya estuvieron oyendo por ahí sobre una cosa que se llama coronavirus. Y me imagino que como aquí en Wowlandia, ya les han de haber suspendido las clases. La verdad es que por aquí los adultos han estado un poco más nerviosos de lo normal. Como a mí no me gusta verlos así, decidí reunir al pelotón para ver cómo los podíamos ayudar. Después de platicarlo, nos dimos cuenta que teníamos que juntar toda la información importante para que los pequeños, como nosotros, estemos preparados para cuidarnos y que nuestros papás estén tranquilos sabiendo que sabemos cómo hacerlo. Bueno, antes que nada, si les quedan preguntas después de esto, por favor pídanle a un adulto de confianza que les explique. Nos pueden escribir a nosotros o pueden seguir los enlaces que les dejo en la descripción de este video. Bueno, primero lo primero. ¿Qué es un virus? Los virus son un tipo de bicho muy, muy, muy chiquito que cuando se meten al cuerpo nos pueden enfermar. Los virus nos causan resfriados, varicelas, arampión, gripa y muchas otras enfermedades. El virus que está ahora en las noticias y anda haciendo todo este relajo por el mundo es un coronavirus que se descubrió recientemente. Causa una enfermedad llamada COVID-19. La mayoría de las personas que se han enfermado con este coronavirus ha tenido casos leves y no hay muchos casos de niños infectados y los que sí se han dado han sido muy leves. La gente mayor o aquellas que ya tienen problemas de salud son las que están más en riesgo. Los síntomas del coronavirus se parecen a los del resfriado o la gripa. Da fiebre, tos y a veces dificultad para respirar. Si tú o cualquier persona se enferma y cree que puede ser coronavirus, tienen que contactar a servicios de salud y asegurarse de no estar en contacto con los demás. Hay varias cosas que puedes hacer para protegerte a ti y a tu familia y a tus amigos de la enfermedad. Lo más importante es, lávate las manos. Usa agua y jabón y asegurándote de tallarla por 20 segundos. Yo para medir tiempo, tareo las mañanitos. Es importante que se laven las manos después de ir al baño y después de estar en lugares públicos como el metro o el parque. También es importante que te tapes la boca cuando tosas o estornudas. Puedes usar un pañuelo o tu codo, pero hagas lo que hagas. No, usa el comano y no estornudes encima de la gente o de las cosas. El coronavirus se contagia por el contacto directo con las botitas de la respiración de una persona. Puede expulsar cuando tose o estornudas. Evita tocarte la cara, no te saques los mocos, no te metas los dedos a la boca y no te talles los ojos. Porque esos son los lugares por donde entran los bichos. Y no está de más recordarles que lo mejor para evitar las enfermedades es llevar una vida saludable. Es básico dormir suficiente, hacer ejercicio y alimentarte sanamente para fortalecer nuestro cuerpo contra los bichos. Humanitos, los quiero mucho. Y si nos cuidamos unos a los otros, vamos a superar este reto. Quédense tranquilos, porque hay muchos adultos trabajando para protegernos. Escuchen sus antenitas. Bye. ¡Ah! Y de verdad, lávense las manos, ¿eh? Ja, ja, ja. Bye. Bueno, así que es un dato, un video. Muy cuidado, ¿dónde es para? ¿Dónde estornudas, niño? ¡Chau! ¡No, titi! Perdón, perdón, perdón. Se me olvidó de ser el estornudo de murcieta. Un saludo a Fausto que nos está viendo. Un saludo a Fausto. A Ricardo Herrera también, qué lindo oso, ¿dónde lo compraron? ¿Dónde te compraron? Más bien me adoptaron. Ah, sí. Ah, sí. No compre, mejor adopte. Les platicaremos dónde lo adoptaron. Saludos para Guillermo Andrés. Hola, señor Donalmitas. Para León Delgado, que también nos está viendo. Un besote, ¿quién más? Saludos. ¿Y si está delgado o está gordito? No está delgado. Así es su apellido. Así es su apellido. Así que bueno, terminando de ver este videíto, hay que tener en cuenta todo lo que nos dicen de lavarnos las manos. Ya saben que es un virus. Fue algo muy, no sé. Pues dice, es que fue muy niño. No sé, ustedes no tocan temas de niños. Pues esta vez sí, porque también los niños están encerrados. Y bueno, también, ¿por qué no pueden ver si es ahí la neta? Claro, al fin y al cabo, la criminología y criminalista no nada más es para adultos, sino también es recomendable que también para los niños, no que les pongan las series, claro, pero sí que tengamos un cuidado en usar la criminología en las escuelas, por ejemplo. Exactamente. Y bueno, la prevención sobre todo en estos tiempos de no estar estornudando encima de una persona, sino todos los cuidados que tienen que tener. Y aparte, sobre todo, regresando al tema principal, la prevención. ¿Por qué? Porque ahorita se está dando que el COVID-19 fue por un murciélago. Bueno, una sopa de murciélago. Eso dicen. Eso dicen. ¿Sabes, Pipi? ¿Sí? ¿Será? No, no se ha confirmado aún, ¿eh? Bueno, fuentes dicen que fue por una sopa de murciélago y otros que no. Bueno, al fin no nos interesa meternos como que en estos grandes debates. El punto es que si eso no es de murciélago, ahorita los están matando, están quemando todos los lugares en donde viven. Y bueno, ahorita vamos a pasar a unas imágenes de unos murciélaguitos que ahorita son los supuestamente culpables de todo lo que está pasando. Así que... Si fuera el caso, en ese caso son los dichosos chinos que ni siquiera pueden cocinarlos bien. No... Son unos cochinos, por eso. Exacto. Los chinos se comen todo literal. Pero está bien que se coman todo, pero al fin y al cabo... Que los hiervan bien. Oigan, tengan un cuidado con esos alimentos. Exacto, porque son pues... Como... ¿Cómo se puede decir? ¡Ah! Bueno, no son como de uso muy cómodo como el pollo, como la carne, que pues tampoco debería de decir. Bueno, pues no que irnos tan lejos, también aquí en México, luego de repente nos lavamos las manos, estornamos como se nos da la gana, no hacemos nada por asearnos diariamente. ¿Tú sí te bañas pipí? Claro, todos los días. Y ya vienes bien peinado, mira. A ver sí. Me puse acondicionador. Tú muy bien, ¿eh? Tú muy bien. Exacto. Entonces, ¿qué nos viene a enseñar esto de lo que es la prevención? Pues a tener como que ya algo que se nos haga como costumbre, en cuestión de lavarnos las manos cada vez que llegamos a algún lado. O sea, como que tener más cuidado con nuestra persona. Que aquí mi productor no sé por qué no puso las imágenes. Ah, mira. Ahora sí, las imágenes de los murcielaguitos que ahorita se les dice que son los culpables, ¿no? Pero son más que nada inocentes. Porque, les repito, pues los están atacando donde viven y es algo muy, muy injusto. Por ejemplo, no nada más hay un... ¿cómo se llama? Por decirlo una raza o de murcielagos. Si no, como lo están viendo en pantalla, son inocentes. Están destruyendo sus bosques. Los están encerrando para venderlos en los mercados. Obviamente... Los sacan de su hábitat. Si los bosques, los murcielagos quedan expuestos. Entonces, provocan sobrepoblación en espacios reducidos. Por eso también, de repente, ven como que mucho, ¿no? Por ejemplo, también el que sigue, que también es otro tipo de murcielago. ¡Órale! Sí, está padre. En varios lugares del mundo están persiguiendo a los murcielagos. Les hacen daño o los matan por falta de información y conexión con la naturaleza. Entonces, volvemos a lo mismo. No, y aparte volvemos al tema de que creen que son malos nada más por su apariencia. O sea, todas las historias que se van creando alrededor, que como no conocen a los murciégalos, Ándale pues a los murcielagos en forma. Siguiente fotito. Porfa, no saben, no saben. O sea, simplemente los ven feos y ya piensan que son malos, ¿no? Así como dice en la imagen, él solito se comen más de 3.000 insectos cada noche. Fíjate. O sea, un millón de murcielagos se comen en una sola noche más de 10 toneladas de insectos. Ayuda a controlar la población de mosquitos que pueden contagiar enfermedades peligrosas a los humanos. Y entonces se convierte en un súper controlador de plagas, de cultivos y de mosquitos que causan enfermedades a los humanos. Sí, se pensó que está muy feliz. Sí, a ver, el otro. Porfis. Ah, mira, ese es otro. O sea, está más serio, míralo. Un poco más serio. Igual lo que dice, su sistema inmune es tan poderoso que puede sobrevivir con muchos virus. Cuando pierden su hábitat y viven en cautiverio, el estrés puede llevarlos a que su supersistema de defensas falle y es lo que el virus pueda transferirse. Los murcielagos son los únicos mamíferos que vuelan y se piensa que pueden sobrevivir con cualquier virus en su cuerpo, pero la pérdida de los bosques o el estar en cautiverio puede desencadenar un estrés agudo que hace que pierdan su inmunidad. Entonces, es como cuando a una persona le sale un fuego en un labio porque el estrés bajó de sus defensas y se manifesta con el virus del herpes. Oh, ya. El siguiente, por favor. Mira, está asombrado. Exacto. Por ejemplo, unas 500 especies de flores del mundo dependen de los murciélagos para ser polinizadas. Incluso polinizan el agave, que es donde sacan el tequila. O sea, gracias a ellos tenemos tequila. Oigan, no sean así. No conviene matarlos porque hacen el tequila. Ayudan a sembrar, a la reproducción de frutas. Además, gran parte de la información sobre los murciélagos se desconoce por ser animales de vida nocturna. Este, los beneficios para la naturaleza pueden ser muchísimos más. O sea, muchos los ven, ay, qué feos, no sirven de nada, qué asco. Mejor me lo voy a comer. Mejor, no sé. Y ahorita que se está dando esto del coronavirus, pues los están matando y pues no es nada justo. Y creo que ya es la última fotita, exacto. Sí, fue la última fotito. Y ahorita un saludo a Cibar Pich, Bárbara, que nos está viendo. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. A Cecilia. Cecilia. Y Paquito, Paquito. Y Paquito Ponce. Ceci, un besote, ¿cómo estás? ¿Dónde andabas? ¿Qué pasó? ¿Tú qué comentas de los...? Es que estaba hablándole a mi compañero Murs, que nos mandó una capsulita y se la acabo de mandar a producción para que ahorita en un momento más nos comparte un poco de información sobre los murciélagos, los murciélagos. A ver, coméntanos acerca de tu amigo, porque esto es un poco nuevo para aquí, de si es ahí. Sí, sí, normalmente no saben. A ver, cuéntanos. Bueno, Murs es un personaje de Planeta Mamilar y un amigo que es un murciélago. Él nos va a explicar sobre algunas cosas importantes sobre los murciélagos, qué es lo que hacen. Ya estaban hablando de polinización, de consumir insectos, control de plagas y eso. Ah, pues con mi manita. Sí, ahí está, ahí está. Y es que si les pego, luego van a decir que yo fui. Sí, ya agarra tu manita. Un saludo a Maribel, Urián, de Cuenta conmigo. ¿Y si cuenta con nosotros o cuenta conmigo? Claro que sí. Un abrazo. Creo que la conozco. ¿Sí? ¿Sí? ¿No se ha conocido? Ah, bueno. Un saludo. Y bueno, pues, como les comentaba, los murciélagos, y ustedes lo decían muy bien, no solamente, tienen un aspecto a veces un poquito distinto a lo demás, pero no dejan de ser inteligentes, amorosos y sobre todo cuidan nuestro planeta. Así es. Que es lo más importante. Sí, lo más importante. En ellos no habría, como ustedes dicen, tequila. Oye, tequila. ¿Cómo ves eso? Pues no sé que sepa eso, pero... Bueno, así que a ti te gustan los chocolates, hay personas que les gusta el tequila. Y hay tequila adentro de chocolates o algo así. Sí. La verdad, tú no puedes tomar, ¿eh? No, no, no. Ah, entonces no. No, no, no. Estás muy chiquito. Así que vamos a ver la cápsula que nos trae el amigo de Pipi. A ver, vamos. ¿Cómo están, amigos de todo el mundo? Les saluda a su amigo, un miro sin marciélago. Y soy un habitante de Planeta Mamilario. Y bueno, hoy estoy aquí con todos ustedes para compartir algo que está sucediendo en muchas partes del mundo. El ataque a los murciélagos. Ah. Yo sé que tienen un problema, hermanitos. Y que probablemente el virus haya pasado de un murciélago a un ser humano. Eso es lo más probable. Y aunque a ciencia cierta no han descubierto el mecanismo de cómo se hizo esta transmisión de virus de murciélago a un ser humano. Lo cierto es que nosotros no hacemos daño a los humanos. Por el contrario. Primero, somos los únicos mamíferos que vuelan. Y, ¿sabes por qué volamos? Pues porque tenemos alas en nuestras manos. Por eso somos quiróperos. Quiros de manos, peros de alas. Y así a nosotros nos gusta mucho comer frutos y semingas. También nos gustan los insectos. Por eso somos controladores de plagas, de tus cultivos, de los alimentos que tú consumes. Además, algo muy rico que también nos gusta mucho es el néctar de las flores. Por lo que así ayudamos a polinizar muchas, muchas, pero muchas plantas en todos los rincones del planeta. Bueno, casi todos. Bueno, ahora que ya sabes que los murciélagos somos buenos para el ser humano, recuerda cuidarnos, respetarnos y, sobre todo, que juntos podemos hacer de este planeta un mundo mejor. Yo soy Múrcea Macielaga. ¡Por sí! ¿Qué tal, Pipito? ¿Es tu amigo? Sí, es mi amigo. Luego volamos juntos. ¿Tú también vuelas? Ah, permíteme, yo te regreso, eh. A ver. ¿Ok? Está bien. Bueno, como pudimos traer a la cápsula, ya el amigo de Pipi nos ilustró un poquito más acerca de los murciélagos, así que algo muy importante, si pueden difundir esta información acerca de que no los murciélagos no son malos, sin todo lo contrario, ya ven, el tequila también ayuda. Entonces, no nada más estos animalitos están en peligro. Ahorita se ha estado sonando mucho de que ballenas están llegando a las playas y huele... ¡Oh! ¡Ok! Mira, ¿vienes como Batman? ¿Eres Batman o cómo? Soy Batman. ¡Oh, mira qué poco tenés! Y también hago pipí. ¿Ah, también? Oye, ¿entonces así te vas a volar con tus amigos murciélagos? Ah, claro que sí, me voy a volar con ellos y recorremos grandes estanchas en donde me enseñan cómo polinizar, cómo avientan las semillitas o cómo el polen va alrededor de todo el mundo. Hemos pasado por plantillos gigantes en donde a veces todo parece que está seco, pero cuando los murciélagos pasan y avientan su magia, dentro de unos meses todo crece y se vuelve verde y floreciente. Eso era todo, vamos a saludar a Juan Carlos Bojorges. Un fuerte abrazo y un beso. Bueno, gracias, gracias. Aquí también nos están saludando. Ah, Ian también, que guapo, ¿te ves? Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias, público conocido. Ahora, regresando al tema, sí hay que, no nada más los murciélagos están en peligro de extinción, también aquí tu amigo, mira, mi la colotita. Ah, sí, otro peligro, otro animal en peligro de extinción que es endémica de lo que era el lago de Xochimilco, bueno, de todo el Valle de México cuando no existía el lago de Chalco, el de Texcoco, pero como se fueron secando, todos se fueron yendo al lago de Xochimilco y es donde, pues solamente queda una especie entre cada 10 metros. ¿Cómo crees? Es muy poco. Es muy poquito. Sí, eso se les ha acabado el humano por la subpopulación, porque metieron pescados como las carpas y obviamente la contaminación. Sí, normalmente siempre esa zona está muy contaminada, ¿no? O no tan limpia vamos a manejarlo así. Un saludo a Rick, que nos está viendo también. Un saludo a Rick. Un saludo a Rick. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando ahorita? Que ahorita la contingencia y que todos estamos encerrados y todo eso. Repito, hay algunos que sí pueden, la parte económica sí ayuda un poco, hay otros que no, que tienen que estar al día al día. Entonces, tampoco les hagan el feo y sobre todo, con eso de que todas las personas se están como aislando, están regresando las tortugas a la playa a poner sus huevos. Donde animales que se freían extintos o que nada más quedaba uno ahí, estaban apareciendo. Por ejemplo, creo que en Perú las llamas están tomando la carretera y se sientan en el medio de la calle. Hacen muy bien. Hacen muy bien, que jabalís no sé en dónde, o sea, también están saliendo especies que pensaban que ya no eran rescatables. Están saliendo otros, dicen, es que ahora sí el mundo tomó un suspiro, ya descansó un poco de los humanos. Entonces, otra vez está volviendo a crear vida. Entonces, creo que es muy importante tener en cuenta y seguir ayudando al planeta, al planeta Tierra, en cuestión de que, ok, ya que tomó un suspiro, bueno, seguirlo ayudando para que no acabemos tan pronto con todo esto que otra vez se nos está brindando. Es una segunda oportunidad para nosotros. Así es, nuestra cotidianeidad y lo que hacemos normalmente todos los días, hablando del mundo en general, nos está llevando a ocupar más espacios, porque cada vez somos más, y estamos encerrando, dejando los espacios muy pequeños para los animales. Entonces, eso ya no va a ser suficiente. Nosotros nos estamos volviendo a la plaga ahora. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos. En cuestión también de definir muy bien las áreas que son precisamente para animales, pero si tú te fijas, va todo en las selvas y cosas así, normalmente cada vez hay menos selva. ¿Por qué? Porque obviamente llegamos nosotros bien padre y empezamos a expandir, ¿no? O sea, empiezan a... Ah, ¿quién compró la mitad de la selva? Y o sea, fue como... A ver, espérate, o sea, ¿cómo que se va a vender? O sea, ¿quién la vendió? ¿Cómo es posible? ¿De quién es propiedad, no? Aquí Ian nos comenta algo que dice, yo creo que lo que hace falta es eso, ¿qué hacen ustedes? Informar a las personas, ya que por falta de información están agrediendo a esas criaturas hasta el punto de erradicarlas. Es correcto, o sea, está llegando al punto completamente tan fuerte que ya quieren acabar con todos, están matando muchos animales y justamente ese es el punto en el que decir, a ver, basta, no con que los mates, y sobre todo nomás en una zona, quiere decir que este tipo de enfermedades no van a salir. No, y dejen de eso, la información sí existe y siempre ha existido, hay información por aquí, por allá, por aquí ya, pero lo que hace falta es algo, acciones, hechos reales. Y los seres humanos, voy a hablar, voy a hacer, hay mención de ustedes, los seres humanos, no todos, pero sí la mayoría tienen que esperarse que pase este tipo de crisis para que se pongan a pensar y a reflexionar de que estamos haciendo las cosas mal, y eso no es importante, tener que llegar a esos límites para darse cuenta de que el mundo y el planeta se está acabando poco a poco. Entonces yo creo que la información ahí está, solo falta poner mandos a la obra y dejar de decir, sí, pero mejor mañana o después. No hay que esperar a que el mundo reclame lo suyo, con virus, con pandemias, con lo que sea, y nos encerremos para darle al mundo un respiro. Hay que hacer lo posible para que el día de hoy podamos iniciar medidas ya drásticas y siempre cuidar nuestro entorno y nuestra vida y nuestra flora y sobre todo también nuestra fauna, porque también se está acabando. Es correcto. ¿Cuántas veces no hemos visto en Facebook antes de que surgiera esta enfermedad que si ya está extinto tal animal, tal tigre, tal planta, tal? O sea, ya nada más quedaba uno. Entonces, y tú, o sea, nosotros podemos poner un montón de caritas tristes, pero al fin y al cabo no hacemos nada por hacer algo. O sea, la verdad nadie lo hace. Y no faltaba el tonto, discúlpeme la palabra, que se sacaba fotos cuando cazaba a los animales. Ay, es terrible. Ay, no, ya me voy. No, 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 quédate aquí. Sí, la verdad es muy difícil y muy fuerte esto que estamos viendo, porque ahora justamente que estamos guardados en casa, entonces es cuando te das cuenta que la naturaleza está saliendo otra vez y que entonces con que nosotros nos guardemos tantito, todo lo demás puede salir a flote. Obviamente el tema de la enfermedad es un tema. Acuérdense que siempre ha habido desde hace muchos años el tema de las plagas, en cuestión también de aminorar la cantidad de personas que estamos en este mundo. Entonces, creo que llegamos al punto en el que estamos en uno y hay que tener, pues obviamente, pues mucho cuidado, pero sobre todo también cuidarnos nosotros, pero cuidar todo nuestro planeta y todo, y cuidar todo lo que está a nuestro alrededor, hablando de animales, hablando de plantas y hablando de toda la naturaleza que la estamos dejando de lado. ¿Cuántas veces no hemos visto que ya quitaron un parque para poner un centro comercial? ¿O cuántas veces un hotel se apropia de una playa? Entonces, y son cosas tan cotidianas que ya nadie les causa ni una sorpresa ni mucho menos, y que obviamente este tipo de acciones a la larga, pues obviamente bota. Los bosques cada vez también tienen menos árboles, por contra hay menos animales, entonces, ¿dónde estamos cayendo? De hecho, hace poco en la página de Sucesos de Uncrimi se compartió la noticia en la cual si se reforestaran seis países, todo esto volvería a ser más tranquilo. O sea, ahorita sí está tomando un respiro, pero ¿qué pasaría cuando nos dejen volver a estar en las calles? Cuando nos dejen volver a hacer nuestra vida diaria. ¿Qué va a pasar aquí? Obviamente todos los turistas ya van a ir a la playa, todo va a ser comercio, o sea, todo va a volver como antes. Pero entonces, en este caso, ¿qué habremos aprendido durante todo este tiempo que hemos estado en cuarentena? No nada más es subir TikToks, no nada más es decir, ay, ahora cocine esto, o un reto, sino también hacer otras cosas, aprender de otras, y bueno, ahorita lo que son algunas páginas en Facebook que se encargan de todo esto de control animal, de todo esto de información, que casi nadie ve porque les aburre, literalmente, nosotros hacemos un challenge de algo relacionado. Vamos a recoger basura, nadie lo hace. Nadie lo hace, pero sí es que, ay, sácate la playera al prado de manos, ahí sí todo el mundo lo hace, ¿no? ¿Y ya lo hiciste, Pipi? ¿No lo hiciste, Pipi? No, no, apenas lo iba a hacer, pero... Yo le conté una vez a Ángel Guardián y a Pipi a uno de como tipo fútbol, pero con papel de baño, y no lo hicieron. ¿Sabes por qué no lo hicimos? ¿Por qué? Porque hay que cuidar el papel. Me acuerdo que el papel viene de los árboles. Exacto. Tú muy bien. Aquí voy la justificación. Ok, hay otros de videos que tienes que hacer con la mano y todo eso. A ver si no encontré la liga, no sé cómo se hace. A ver si no tengo manos. Bueno, ahorita haremos algo al respecto. Vamos a saludar a Sonia Martínez, un besota que también nos está viendo. Así es. Entonces, vuelvemos a lo mismo. O sea, también páginas relacionadas con protección animal y todo eso, pues ahorita me están diciendo, bueno, ¿por qué no plantas algo, no? Vamos a reforestar, vamos a plantar, vamos a hacer esto. Vamos a ayudar, o sea, ya que estamos ayudando, pues vamos a seguir ayudando más adelante, ¿no? Pero ahorita les apuesto a que pasando esto se les va a olvidar y va a seguir siendo lo mismo y vamos a seguir escuchando noticias de que ya mataron a tal cosa y ya mataron a tal. O sea, no. O sea, queremos aquí dejarles aquí en Ciesa y la Neta México que todos los animales, aunque no parezcan, aunque ustedes no lo crean, por algo están aquí en este mundo. O sea, es parte de un ecosistema. O sea, acuérdense de sus clases de biología. Todo es una cadena alimenticia, todo funciona. Obviamente nosotros podemos hacer un trabajo, pero ellos, o sea, todos los animales también tienen, pues, un trabajo. No, y cuántas veces también hemos escuchado los cambios de clima a los que nos vemos expuestos, ¿no? Hace mucho calor. Por ejemplo, hace algunos años todas las estaciones estaban como muy bien marcadas. O sea, se puede decir que el 21 de marzo, primavera, tal. Para otoño, tal. Y ya sabías en verano que de todos modos hacía calor y ya sabías que tal. O sea, como que ya estaba bien marcado. Ahorita ya no sabes si va a hacer calor, si hace frío, los polos se van descongelando. Entonces, pero todo es derivado de lo mismo, que estamos abusando de la naturaleza. Así es. Entonces, también queremos aquí crear conciencia con ustedes en cuestión de qué vamos a hacer después de todo esto de que la pandemia y que la cuarentena se acabe. O sea, ¿vamos a seguir igual? O de verdad vamos a hacer un cambio aunque sea muy leve. O sea, nosotros aquí en CESA y La Neta México junto con el programa de Imagínate que son los sábados, aquí con Pipi. A ver si me pueden ver todos los sábados a las 12. Exacto. Así con Pipi y Ángel, el guardián, estamos ya trabajando en proyectos con el medio ambiente, así que también estén pendientes. Dicen, bueno, está bien, vamos a hacer algo para el medio ambiente. ¿Cómo? Bueno, entonces espérenos ya pronto. Nada más que se acabe esto, que nos den literal bandera verde para poder seguir con los proyectos. Y bueno, nosotros les podemos ayudar y darles la información para que también en sus casas sepan qué pueden hacer. Yo tengo un reto para todos ustedes cuando regresemos de este encerrón. Ok. ¿Por qué no hacemos una campaña de reforestación? ¿Les gustaría? No deben ir tan lejos, tienen que ir al parque cercano a su casa o allá. Al camillón que también tengas enfrente. Pueden hacer ese reto. Ese sí es un verdadero reto porque casi nadie lo quiere hacer. Exactamente. Ese es un reto que de verdad debería hacerlo como tal, ¿cómo se dice? Bueno, que todo mundo lo tiene. Tiene que ser viral. Perdón. Voy a comprometer a las chicas de César y Laeta para que hagamos una campaña de reforestación, aunque sea pequeña. Sí, claro, que sí nada más que todo esto vaya agarrando su causa. Con mucho gusto empezamos a hacer toda la parte de reforestación. Empezamos con una parte chiquita, si tú gustas, y vamos viendo también la respuesta de la gente y qué tal si todo lo podemos ir mejorando. Así que ustedes, sí, las seis personas que nos están viendo porque se han estado solicitando. Mira, también está conectado Sergio Olivares de SOS Seguros. Un besote, Sergio. Así que ustedes que nos están viendo todos, 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 sin excepción, también, únanse a este reto que acaba de lanzar Pipi, porque sí es algo muy importante el seguir ayudando, aunque sea aportando una pequeña semilla, ya con eso, miren. Hacemos un cambio muy importante. Exacto, hasta se va a sentir. Luego dicen que las plantas tranquilizan, hay unas que, aunque usted no lo crea, son receptoras de energía, entonces si hay algo ahí como extraño en su casa, también lo puede recibir las plantas. No, y también, o sea, nos agarró también como en época de vacaciones, ahorita son vacaciones forzadas, en cuestión más bien una encerrada, pero ¿cuántas veces hemos ido a la playa? Nosotros ahora que fuimos a principios de mesa al puerto de Acapulco, tú vas al puerto, vas a la playa y ves basura. Entonces es algo tan sencillo, algo tan fácil de empezar a hacer de lo que te recomiendan ahorita, es lo que normalmente tú tienes que hacer, lavarte las manos, recoger la basura, tener limpia tu casa, tu lugar de ser, comer bien. Es algo que es como por regla que se tiene que hacer y vean nada más al grado al que hemos llegado, ¿no? Con Fifi en Acapulco estuvimos ahí haciendo un pequeño reto, ¿te acuerdas Fifi? De levantar, que el pez lata y el pez, ¿qué? La botella, el pez botella. Y toda la basura que hay en las playas. Entonces, aunque supuestamente le tocaría a los hoteles hacer esta parte, pues no nos peso nada, así que una bolsa y empezó. Desde la caja de 6 de cerveza. Oigan, así se pasan, si ya se las tomaron, por lo menos recójanlas, no sean así. Uy, luego lo que encuentra uno, no, 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 ni les comentar a chiles, les comentar. No, después les platicamos. Eso para otra ocasión. Otro tema. Ese es otro tema, también por ejemplo, lo que se da mucho en el turismo ahí también en Acapulco, lo que notamos también Pipi casi se pone a chillar, es que usan a los caballos. Ah, sí, es cierto. Sí, casi para pasear a la gente. Pero los pobres caballos están en unas condiciones terribles. Están muy flacos, o sea, literalmente no nos consta que les den de comer o que les den de tomar agua, o sea, que los traten bien, pues. O sea, simplemente es, vas a jalar la carreta y se acabó. Entonces, ahí casi se me pone a chillar pipí porque, ¿cómo es posible que los utilicen así? O sea. O que por lo menos los tengan cuidado, ¿no? Ahorita tenemos Israel Melchor y a toda la banda de Si es Ahí. Muchas gracias. Órale. Órale, saludos para Lalo Melchor. ¿Qué dijo Israel? Ah, Israel, perdón. Israel y a toda la banda de Si es Ahí. Mira, saludos. 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 Y, bueno, ya para concluir algo que quieras decir, Pipi. Ah, bueno, para empezar quiero concluir con lo siguiente. Ok. Sí, usted que se encuentra detrás de esa pantallita, de ese celular, no necesita volver a pasar esto para que se dé cuenta de que el ambiente es importante. Que todos los seres vivos, incluyendo los seres racionales como usted, son importantes en este planeta. Aunque a veces se escucha feo, pero los animalitos racionan más y racionan mucho mejor que ustedes los seres humanos. Es momento de ponerse a pensar, reflexionar y tomar acciones en pro de la naturaleza y del medio en el cual usted está viviendo. No importa si es una basurita, no importa si es una plantita, un animalito. Es momento de que usted marque la diferencia y cree nuevas formas de vida. Lo mejor de todo es que usted aprenda de esto y que no vuelva a sucedernos para que no estemos al límite para aprender. Exactamente. Tiene mucha razón en esta cuestión del límite. Muchos dicen, es que ya estoy harta. De hecho, ahorita se está dando muchos casos de estrés, de ansiedad, porque todo el mundo está en sus que decir, ¿y cuándo voy a salir? Bueno, si de verdad nos pusiéramos nosotros como personas conscientes, inteligentes, que razonan todo esto. Creo que al ayudar, en vez de perjudicar al planeta, estas cosas no estarían pasando y no sabrías por qué estar encerrados en casa y sufrir todo esto psicológicamente, porque ya se está dando. Sí, perdón, 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 perdón. Entonces, si hay que cuidar a un animal en África o en otro país, cuida a su gatito, cuida a su perrito, cuida a los perritos de la calle. No necesitas ir tan lejos para marcar la diferencia. Exacto. Sí. Y aparte, o no hay que ponerle a dejar las casas. Hay que aprender de los animalitos, que son mucho más limpios que muchas personas que yo conozco. Entonces, por favor, de verdad, no sé cuántas veces los vemos comer, los vemos caminar, los vemos limpiarse, los vemos hacer muchas cosas. Entonces, eso es justamente lo que nosotros en Stifatería tendríamos que hacer. Nadie nos lo tendría que estar repitiendo a cada rato. Es algo que normalmente nosotros, hasta por educación, tendríamos que hacer. Un saludo a Yuva Lambreta, que nos está viendo saludos. Y bueno, también para concluir, muchos dicen, ay, pues es que si hago algo no voy a hacer un cambio al mundo. No, o sea, tal vez tu acción no haga así un cambio del mundo como tú quisieras, pero sí le cambiarías el mundo a alguien. Por ejemplo, si tú, ahorita se está dando mucho lo que es adopción de plantas también. O sea, ¿por qué no hacer que esa mini plantita se vuelva algo más grande? Hay muchos animalitos, perros, gatos que están en las calles, entonces tal vez no los puedas adoptar. Pero sí llevarlos a un refugio. Exacto, a un refugio o darles alimento o darles agua. O sea, tal vez no hagas el cambio igual, el cambio así al mundo, pero a esa mascota o a ese perrito, a ese gatito, a esa planta le cambiarías la vida. Y por cada acción, claro, por cada persona que hiciera lo mismo, obviamente se vería reflejado ahora sí en una forma más grande. Exacto, entonces tú ves algo bueno y hasta te dan ganas de hacerlo porque tú sentiste algo bonito, entonces es como de, entonces va haciendo una cadenita, aunque usted no lo cree, sí empieza a hacer esta cadenita, aunque sean pocas, pero se empieza a anotar. Entonces creo que esos son los pequeños cambios que deberíamos de hacer y bueno, aquí en CSAI ya para finalizar el programa. Que ya, se acabó. Ya se acabó. Ya, pues, así iba a sacar mi discurso. ¿Sí? ¿Un súper discurso? Sí. A ver, ya ahorita. A ver, los dejes acabó y ahorita tu discurso. Entonces, adopten, ayuden y no se queden nada más sentados haciendo sus videos y no aporten. Ni piensen también. Tampoco estén de malas con todas las personas cuando salgan. Hagan algo diferente, aprendan algo. Así que te paso mis lentes de filósofo y esto, tu minuto, todo tu tiempo. Así que adelante. Todo un oso filósofo aquí. Bueno, no iba a decir nada interesante, pero como decías. Tal vez no podamos cambiar el planeta, pero sí podemos cambiar un mundo y no me refiero a un mundo físico, redondo, un globo terráqueo. Me refiero a un mundo de una persona. Si eres adulto y le enseñas a ese pequeño a juntar la basura, obviamente estarás cambiando el mundo. Si eres un ser humano que le da de tomar a vuelta los perritos de la calle, estás cambiando varios mundos porque no solamente un perrito se acerca, se se acercan varios. Si estás a punto de hacer cosas que son dañinas para nuestro medio ambiente, es momento de que pienses y no las hagas. No arranques ese árbol, no lo tales, no lo derrumbes. Si ves un pan de abejas, no lo eches. En fin, si ves un pajarito que quiere hacer sonido en tu casa, déjalo que lo haga, porque seguramente ahí nacerá una nueva vida. Y el día de hoy quiero invitarlos también a que sigamos haciendo conciencia y que adopten, así como las chicas de CESA y la ETA México, adoptaron el día de hoy al osito pipi. Muchísimas gracias por la invitación y los invito a que siempre crean. Con razón ya estaba viendo Chueco. Y bueno, ya dice Ian, como dices, Lore, el cambio empieza con nosotros mismos. Así es. Así que aquí en CESA y los invito a todos ustedes a que empiecen a reflexionar. ¿Y qué podemos hacer para el planeta después de esta contingencia? ¿Qué podemos hacer? Y también, lo más importante, no olvidar a los que necesitan ahora. Hablando tanto de animalitos como también de personas que están viviendo día a día. Exactamente. Tampoco hay que criticar a la gente que por necesidad tiene que salir a trabajar. Entonces no todos podríamos quedarnos en casa, sino simplemente la gente que trabaja como vendiendo churros, vendiendo quesadillas o lo que tenga que... o vendiendo tamales. Entonces, ¿por qué no en ese caso ayudarlos para que se lleven un pan o un dinero a su casa? Así es. Y bueno, pues ya, ahora sí, entonces está... ahora sí nos acabó el tiempo. Así que muchísimas gracias por vernos. Así que si quieren una segunda parte de esto, que otra vez que venga pipi, bueno, pues aquí estaremos. Un saludo a Neuronas 6.6 a todos los que nos escuchan en Neuronas 6.6 también. Y pues un abrazo virtual, un beso virtual hasta donde estén. Y esto fue todo en esta semana. ¡Abrazos esponjosos! ¡Muídense mucho! ¡Hasta luego! ¡Bye! 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 Si es ahí, la neta México. Con Lorena Mastache y Duralia Núñez. ¡Suscríbete al canal!